Para la Fiscal General de la República, la Ley de Comunicación Social tiene relación directa con la misión del órgano que dirige, establecida en la Constitución, de contribuir al cumplimiento de la legalidad. No solo por las instituciones estatales, sino también por todos los ciudadanos. Por lo tanto, la ley también, dentro de los alcances que tiene, es seguir contribuyendo a elevar la cultura jurídica, a elevar el control y el cumplimiento por todas las personas de lo que está establecido en las leyes, es decir, que no se puede ver aislada, en primer lugar, de lo que establece la Constitución. Derechos, garantías, pero también responsabilidades de los servidores públicos y de todos los ciudadanos. La Fiscal General insistió además en lo imprescindible de apreciar la relación de esta ley con otros cuerpos legales aprobados en nuestro país. Que hay que verla de conjunto con la Ley de Transparencia, que hay que verla de conjunto con la Ley de Protección de Datos Personales, que hay que verla de conjunto con las leyes procesales que también aprobamos en nuestra Asamblea Nacional. Es decir, que todo esto hay que verlo de manera integrada porque la información no es aislada. Los procesos comunicacionales en ningún lugar del mundo y, por supuesto, en nuestro país tampoco se pueden ver aislados de los procesos en que estamos desarrollando en la sociedad. El cumplimiento de manera eficiente de las responsabilidades de los servidores públicos es también, a juicio de la Fiscal General, un factor clave en la aplicación de la nueva ley. La primera responsabilidad que tenemos los servidores públicos es cumplir eficientemente nuestras funciones. Cuando usted cumple eficientemente las funciones, también está comunicando bien sus procesos de trabajo, está informando adecuadamente lo que ocurre. Sabemos que informar y comunicar en las circunstancias en que está viviendo nuestro país también es complejo, que cuando usted demora un poquito puede provocar otro nivel de conflicto en la información, pero sobre todo la responsabilidad que tenemos todos en el país de comunicar y comunicar bien. Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias. Gracias.